¿Quién es María? ¿Quién es María? Rescatamos ese tieste griego de preguntar quién es o qué son las cosas, ¿no? Y siempre preguntamos quién es la persona que presentamos, en este caso, ¿quién eres María? ¿Quién soy? Preguntar esto a alguien que se dedica a la filosofía es un poco cruel. Soy una mujer y he hecho algo que a veces sale bien y a veces sale mal, que es intentar cruzar vida y pensamiento de una forma activa, de una forma expuesta, de una forma que intento que sea honesta, y eso explica un poco las distintas cosas que he hecho en la vida, desde dedicarme a la filosofía, pero que la entiendo de esta forma, muy ligada a una vida que se piensa con otros y con otras, con herramientas que pueden ser académicas, porque también me dedico a trabajar en la universidad, pero también con otro tipo de herramientas que tienen más que ver con las experiencias colectivas, con una experimentación tanto política como social, como vital, como personal. Eso se cruza también con mi vida como madre, de dos adolescentes ya, con mi vida de mujer que vive en la ciudad de Barcelona, que es donde estamos ahora, pero que he estado trabajando en muchos otros lugares, por lo tanto, también desde la pregunta por los lugares, no tanto por las identidades, y con la escritura como tejido común de todo eso. Yo pienso que para mí la escritura tanto leída, la lectura como la escritura, es un poco mi tejido que cruza todas estas dimensiones de la vida. Qué bonito y además qué importante esa escritura y también leer tus pensamientos, que además yo creo que están... Bueno, que en una sociedad en donde la lectura ha dejado de ser también preditaria, pero parece que sigue habiendo voluntad de lectoras, ¿no? Yo pienso que sí, que es una de las grandes sorpresas de los últimos años, cuando tenemos esta especie de pasión catastrofista y profética, de que vamos declarando la muerte de todo, ¿no? Desde que tengo uso de razón, que se proclamaba el fin de todo, el fin de las revoluciones, el fin de la historia, el fin de la política, el fin de la democracia y, entre otras cosas, el fin del libro y de la lectura ha sido como una especie de mantra y de amenaza y, en cambio, hay toda una revitalización tanto de la escritura como del mundo editorial, como de las librerías independientes y no como un fenómeno aislado, podrías decir, bueno, en esta ciudad o en otra, pero pienso que es bastante general, por lo menos en los entornos que más o menos conocemos, el mundo es muy grande, pero pienso que sí, que hay algo que está pasando ahí, con la lectura, con el teatro, con todo lo que tiene algo de relación realmente muy directa con lo que nos podemos decir unos a otros y que está tomando un valor nada residual, no es que sea un revival, una cosa nostálgica, sino que está siendo un lugar de encuentro muy potente. La sociedad, bueno, ha cambiado, el capitalismo lo tenemos aquí, ¿no?, de manera presente y sucedió algo hace unos años como el COVID, ¿no?, un pequeño monstruito que vino a visitarnos y qué evidenció, qué evidenció el COVID, has dicho muchas cosas y me gustaría... Claro, le hemos atribuido tantas virtudes, digamos, reveladoras, ¿no?, como si viniera, como si esa especie de cabecita con antenas que hemos visto en las pantallas de nuestros televisores durante todo este tiempo, viniera como a revelarnos la conciencia de aquello que dijimos, de qué estaba hecha nuestra normalidad, por ejemplo, ¿no?, en qué se sustentaban nuestras vidas, qué tenía que ser o no lo esencial, una palabra que se puso en el centro de muchas preguntas y ahora hemos vuelto a olvidar. La convivencia, ¿no?, ese término que se inventó para llamar a los convivientes, porque no todo el mundo vive en contexto familia clásico, entonces, convivir, ¿con quién convivimos?, de qué está hecho el aire que podemos compartir o no y quiénes están legitimados para compartir el aire que respiramos. Las desigualdades sociales, fue un tema que nadie ignora que vivimos en sociedades crecientemente desiguales, pero se vio en los mapas, ¿no?, los metros cuadrados en los que vivía cada cual según los barrios, la esperanza de vida, etc., el futuro, esa idea de la interdependencia, sí, pero ¿qué interdependencia?, una cosa es la interdependencia de los cuidados, de la reciprocidad, del apoyo mutuo, otra es la interdependencia del sistema global capitalista que nos pone violentamente en manos unos de otros, ¿no?, en esa expansión constante de cualquier forma de producción, de consumo, todo esto, claro, en pocos días y semanas estaba encima de la mesa y en boca de todo el mundo, que ese fue el salto cualitativo, ¿no?, no es nada que no supiéramos cada una de estas cosas, pero de golpe afectaba la vida, el cuerpo, los metros cuadrados, el espacio vital, el trabajo de cada cual, y yo pienso que, yo ya lo dije en ese momento, que todo eso se hiciera explícito y se pudiera hablar, no significaba que de forma un poco mística o casi religiosa fuéramos a convertirnos, ¿no?, había una especie de deseo de conversión, de, hemos visto la luz, ¿no?, hemos caído del caballo, este imaginario, además, muy de nuestra cultura, que es que hay cosas que, y que además las asociamos a las crisis, ¿no?, la crisis, como esta idea de que una enfermedad grave te revela la bondad del ser que eres y de quién, bueno, pues, si fuera así, si las crisis tuvieran que revelarnos realmente todas nuestras bondades, seríamos una sociedad maravillosa, porque de crisis tenemos todas las que podamos imaginar, y no es así. Y esto es lo grave, yo pienso que ahora, parte de la tristeza que nos impregna, esta cosa que notas, ¿no?, que sí, todo se ha ido retomando, pero hay algo que no está ahí, no sé, lo digo así porque pienso que es un sentir muy compartido y que cuesta ponerle palabras, pienso que tiene que ver con eso, ¿no?, no tanto que no nos hubiéramos convertido, sino que hay muchos aprendizajes, tanto de la conciencia como de las formas de vida que en la pandemia tuvimos que desarrollar y que se han quedado en la excepción de la pandemia, ¿no?, los estamos dejando atrás, pero los hemos, ¿no?, los hemos tocado, los hemos palpado, los hemos, ¿no?, sabemos qué sabor tiene la vida en su excepción más cruenta, ¿no?, más bestia, más dura, y a la vez en esa posibilidad de decir, ¿y si todo esto no era normal?, ¿no?, ¿y si hay un vecino que está aquí al lado que me puede importar su vida?, ¿y si mi trabajo no es aquello a lo que quiero volver?, ¿y si estas formas de vida individualizadas no son lo que nos puede sostener?, yo creo que hemos creado más aislamiento todavía, ¿no?, mucha hiperactividad, porque hay esta especie de vuelta loca a hacer todo aquello que ha quedado pendiente, etc., etc., pero nos hemos llevado el aislamiento con nosotros. Esto que dices me suena a ver vislumbrado aquello que nos hace ser lo que somos, ¿no?, pero que, claro, también el capitalismo no nos deja, quizás, vivirlo y hacernos, ¿no?, por eso cada vez que estamos como más lejos de la humanidad, ¿no?, o más lejos de la comunidad, ¿no?, pero lo hemos visto, lo hemos sentido, y también forma parte de una decisión, así es lo o no, o la capacidad también que nos deja, ¿no?, esta estructura en la que habitamos. Justamente hablando de estructuras, bueno, nosotros estamos haciendo un documental desde hace tiempo de COVID y otras pandemias, ¿no?, otras pandemias como pueda ser, pues, este sistema, ¿no?, y otras cosas que analizas. ¿Ha acelerado el COVID al capitalismo, o partes del capitalismo, o esas cosas que nutren? Yo no sé si el COVID ha acelerado el capitalismo por sí mismo, porque todo es tan interrelacionado, tan interdependiente, tan multifactorial, pero sí que ha acelerado los miedos, y los miedos aceleran muchas veces las reacciones, ¿no?, entonces ese futuro, ¿no?, accidental, catastrófico, peligroso, amenazante, que ya hace años que, ¿no?, que se ha convertido en el argumento principal del capitalismo, más seguridad frente al terrorismo, más seguros privados frente a la enfermedad, al paro, ¿no?, a todo lo que tendrían que ser derechos, precisamente aquello que da estabilidad y no aquello que da amenaza a nuestras vidas, y no, digamos, la cuestión climática, que es un poco la crisis que lo abraza todo y que también movilizan, en vez de paralizar todo tipo de respuestas de tipo energético, de tipo, ¿no?, todos estos cambios tecnológicos que se supone que nos tienen que salvar, en ese marco, yo pienso que sí, que el COVID, o sea, es un acelerador más de estas respuestas en las que la actividad del capitalismo o el motor del capitalismo ya no se activa proyectando un futuro de progreso, de mejora, de desarrollo, todas esas, digamos, promesas del capitalismo clásico, sino que se presenta como respuestas de urgencia a las crisis que amenazan nuestro futuro, y ese nuestro, además, se pone en cuestión como de quién es ese futuro, de quién podrá ser, ¿no?, o sea, el futuro en disputa, el futuro como horizonte común y, por lo tanto, también el futuro como bien escaso, igual que el agua o la energía o las tierras o la alimentación se nos van presentando cada vez más bajo la sombra de no habrá para todos, el futuro también, ¿no?, y el COVID, yo pienso que ahí ha jugado un papel clave, que es el de, puede haber más accidentes como este, ¿no?, puede haber más situaciones como esta, con lo cual acelera esa necesidad de protección, y la protección es privilegio, en vez de ser, ¿no?, vida buena y en común. Hablas del nosotros, del nosotras, ¿no?, de ese, ¿qué significa? Para mí, la pregunta por el nosotros ha sido uno de los hilos conductores de todo lo que he ido escribiendo, pensando y experimentando también en colectivo, en común, porque, claro, de entrada es un pronombre, no es un sustantivo, es decir, tendemos a crear identidades a partir de sustantivos, ¿no?, estos, los otros, tal comunidad, tal nación, tal religión, tal que sea, ¿no?, o sea, somos de, digamos, de la jerarquía de los nombres. Nosotros no quiere decir nada, es simplemente una primera persona del plural, por lo tanto, aquello que podemos decir que hacemos juntos, o que somos juntos, o que pensamos juntos, o que deseamos juntos, es decir, es una primera persona que se expresa desde el vínculo y desde el verbo, ¿no?, desde el poder hacer. También indica una posición, porque nosotros no es todos o todas, en el sentido, digamos, de un universal abstracto, no es la humanidad, nosotros es, puede ser un lugar, la cuestión de los lugares que decíamos, una lucha, un barrio, una red de afectos, un proyecto, ¿no?, vinculado a una actividad, es decir, que también tiene esa multiplicidad de posiciones, que no es tampoco la de la clasificación de las identidades, la de la clasificación de las comunidades, la clasificación de las categorías sociológicas, y entonces, este pequeño pronombre, necesariamente, solo puede ser respondido a partir de muchas preguntas, ¿no?, ¿quién somos?, ¿qué estamos haciendo?, ¿por qué nosotros y no ellos?, o ellas, ¿quién sois vosotros?, es decir, también implica un preguntar, que para mí es la base de esta cuestión política, que es la pregunta por el que nos vincula o que nos separa, ¿no?, si esto es una pregunta, y no es una pregunta retórica, sino que es una pregunta práctica, política, concreta, con la que se experimenta y con la que se vive, pide, pues, inventar estas respuestas, no darlas por hechas, ¿no?, nadie te puede decir, te pueden poner muchas etiquetas, has nacido aquí, tienes tal pasaporte, tienes tal género, tienes tal no sé qué, tienes tal cuenta corriente, pero, ¿de qué nosotros tú sientes o formas parte?, eso no se puede imponer, eso solo se puede crear, ¿no?, y destruir, claro, no, no, por lo tanto, ahí es ese territorio de los vínculos, ¿no?, como práctica política fundamental. El tipo de subjetividad, sé que es una pregunta así, pero que te la puedo lanzar porque eres una apasionada del pensamiento, ¿no?, o sea, ¿qué subjetividades están construyendo en estos tiempos?, ¿qué sujetos estamos construyendo? Yo pienso, volviendo a lo que hablábamos acerca del COVID, las crisis, los futuros, yo pienso que, por desgracia, lo que tenemos hoy son, sobre todo, subjetividades atravesadas por el temor, por el miedo, eso también crea subjetividad, porque subjetividades de muchos tipos, es decir, muchas formas también de decir nosotros, por ejemplo, a la defensiva y no de una forma expuesta, o de decir yo frente a aquellos que no pueden decir yo, ¿no?, y yo pienso que, digo atravesadas por el miedo, no porque piense que no tenga que haber miedo, el miedo forma parte de la vida humana y no humana, es decir, es una relación con aquello que nos puede dañar, que nos puede, ¿no?, es una alerta, es una forma de percepción del mundo, el problema es cuando domina nuestras formas de ser, ¿no?, y porque entonces es una herramienta de dominio estupenda que ha funcionado muy bien a lo largo de toda la historia y de todas las culturas, pero, claro, si hablamos de emancipación o hablamos de liberación o hablamos de, ¿no?, de todo aquello que nos puede acercar, no digo conseguir plenamente, pero acercar a formas de vida más libres, la gran cuestión es el miedo, ¿no?, hasta dónde nuestros miedos son algo que podemos compartir, que podemos elaborar, que podemos transformar, de lo que nos podemos liberar o son aquello que nos domina, nos sitúa, nos posiciona y nos convierte en quién somos, ¿no?, cambio climático y tal, pero cómo hablamos de la juventud, por ejemplo, ¿no?, un gran tema que con la pandemia ha estallado, se ha puesto también, es otro de los temas que se ha puesto sobre la mesa de forma clara, que no era nuevo, es decir, que había un ahogo y un maltrato y una estigmatización de los jóvenes, ya venía pasando desde hace mucho tiempo, por violencia inmobiliaria, por violencia del mercado de trabajo, por tantas y tantas razones, ¿no?, pero con la pandemia todavía se ha dado un paso más en esta dirección, ¿no?, ¿alguien pensó en ellos?, no, ¿no?, que no molesten, que se encierren en casa, no, como no hay que estar por ellos y los padres pueden ir a trabajar, que se queden, o sea, que no existan, es que ya no existían durante mucho tiempo, ¿por qué?, porque la relación con lo que tiene que venir, que serían los jóvenes, o sea, jóvenes quiero decir, aquellos que están todavía por llegar a la vida autónoma, a la vida adulta en este sentido, todo lo que tiene que ver con ellos está atravesado por el miedo, los padres tienen miedo a que no tengan las vidas que ellos tuvieron, ellos tienen miedo a no poder llegar a ser, no seres de éxito, sino ni siquiera seres autónomos, ¿no?, en el mercado inmobiliario laboral, económico, etc., con sus afectos, con sus formas de vida, claro, que, digamos, ahí para mí se ve de forma clara esta relación entre subjetividad y miedo, ¿no?, todas las miradas de la administración, de las familias, del consumo, juegan a alimentar ese miedo de los jóvenes y hacia los jóvenes. Bueno, pues eso tiene consecuencias sociales muy fuertes, por no decir consecuencias de salud mental, de salud social, de sufrimiento individual y colectivo, muy grandes, ¿no?, y son ejemplos concretos que no son anecdóticos, ¿no?, podríamos hacer un mapa y de cómo se construyen estos miedos, ¿no?, y de cómo se alimentan y cómo desactivan políticamente. A la juventud la han desactivado políticamente, solo desde el discurso de no podréis llegar a ser. Bueno, es que ser joven es poder ser, simplemente, de una forma u otra, con más recursos o con menos, con unas vidas o con otras, y es negar la existencia misma de esa posibilidad. Desde esa negación, además, eso, lo has mencionado, ¿no?, se ha puesto en el tapete todo el tema de los sufrimientos, de la salud mental, el sufrimiento mental, pero de una manera también un poco mercantilizada. Total, ¿no?, total. Para dar una serie de soluciones, ya de las que más algunos se van a forrar, ¿no?, como todas esas terapias alternativas, en vez de activar lo que se tiene que activar, ¿no?, pensamiento crítico, las ganas, la motivación, ese poder creador de la juventud. Claro, que se enfaden con el mundo, claro, pero no, estás enfermo. No, no, no estás enfermo, estás enfadado, estás asustada, estás... Y eso es una fuerza activa, pero, claro, la mejor manera de desactivarla es patologizarla y individualizarla y crear todo tipo de categorías y que encuentres tu diagnóstico, ¿no? Si no eres feliz, tienes un problema. Claro. Cuando el problema está mucho más arraigado, ¿no?, en todo. Bueno, estamos en Barcelona. Nosotros, cuando vamos a América Latina, nosotros que llegamos allá desde Castillo, nos andan preguntando siempre, bueno, ¿y qué está pasando en Barcelona? ¿Qué es eso del proceso de lucha de la independencia? Bueno, hoy que estamos acá, nos encantará que tú nos lo digas y se lo digas también a ellos que nos van a ver. Yo si tuviera que hacer un resumen de qué ha sido, qué ha pasado, más allá de las circunstancias, digamos, políticas de cada momento y de las actuales, yo diría que lo que se abrió en torno a 2017, digo, en torno a 2017, porque es un proceso muy largo, con muchos capítulos anteriores y muchos de posteriores y todavía hay muchos de abiertos, ¿no?, pero en torno a 2017 y sobre todo en torno a esa tensión entre el 1 de octubre, el día del referéndum prohibido, y el 3 de octubre, el día de la huelga general, ¿no?, en ese arco de tensión, para mí, lo interesante, y pienso que era interesante, más allá de Cataluña, más allá incluso de la España española, ¿no?, era la pregunta por qué sostiene un Estado, ¿no?, qué sostiene la legitimidad política de eso que llamamos Estado, que tiene una historia muy corta porque es la historia del Estado-nación moderno y muy cuestionable porque está construida sobre guerra, sangre y conquista, en el caso español de forma muy clara, hacia adentro y hacia afuera, es una historia imperial, es una historia de reinos, no solo el castellano, sino una historia de reinos, también el de aquí, en tensión con unas sociedades que nunca han acabado de encajar en ese relato, en esa estructura, en esas fronteras, en ese monolingüismo nunca ha conseguido, entonces, abrir esa pregunta, fuera bajo la forma de un referéndum, o muchos referéndums, o bajo la pregunta por quién decide acerca de qué, quién puede decir nosotros, está la respuesta nacionalista, tanto la nacionalista española como las nacionalistas catalana, vasca, etc., pero hay otras, ¿no?, y yo pienso que en ese momento, quizás mi mirada, pero se abrieron todas las posibilidades, y quizás se abrieron tanto que lo que acertadamente vio la estructura fundamental del Estado, que iba desde la monarquía hasta todo el aparato judicial, pasando, por supuesto, por las estructuras de gobierno, es que estaba todo en cuestión. No quiere decir que el conjunto de la población española ni catalana lo quisiera poner todo patas arriba, que tampoco sería una mirada ingenua y auto, digamos, aquí para contentarnos, no era eso, pero sí que, ¿no?, se pregunta también la posibilidad de una mirada tanto histórica a largo plazo, como también de la historia concreta de la transición, del estado de las autonomías, de un cambio generacional, que yo pienso que sí que hay todas unas generaciones post-transición en distintos lugares de España que pueden mirar esta historia con otros ojos, y en cambio lo que se produjo es una gran reacción, ¿no?, también apelando al miedo, al se rompe España, al se rompe ese nosotros único que se puede cuestionar su destino, y todo eso en un marco europeo que tampoco hay que olvidar, que es un club de estados históricamente vencedores en cada uno de sus territorios, Francia es lo que es, Italia es lo que es, Alemania es lo que es, es decir, que tampoco, o sea, España tiene su especificidad histórica, pero el resto de Europa está construida sobre la misma lógica de la unidad, del cuerpo político, del estado, de su pueblo, de su lengua, ¿no?, y por lo tanto de sus organismos de decisión. Como mucho hay, como en el caso alemán y también en el caso español, digamos, distribución de la administración, pero no es más que esto, no hay otra concepción de los pueblos, de los territorios, de las lenguas, de las solidaridades, de los vínculos sociales, que pienso que son cosas que a lo largo de la historia se han ido abriendo como posibilidades, 2017 fue un momento que desde Cataluña se tiró por ahí, pero pienso que, por ejemplo, todo el momento 2011 con el 15M, no solo el 15M de las plazas en España, sino vinculado a un movimiento común en el Mediterráneo, por ejemplo, y en el sur de Europa con Grecia como referente con Egipto, todo esto, más atrás todavía la antiglobalización también creó otros mapas de lo que significaba, no solo mapas de lucha, sino mapas de nosotros que se pueden recombinar desde otras lógicas, de lo común, de las economías reales, no en el sentido monetario, sino en el sentido material, simbólico, cultural, social. Y esta es para mí siempre la cuestión, ¿no?, de cuándo se puede abrir esto y cuándo se cierra. Y en el caso del procés catalán, pues se abrió por un momento y se cerró mal por ambas partes, es decir, el repliegue nacionalista catalán, victimista, etc., y el repliegue, bueno, el repliegue no, la ofensiva, ¿no?, represiva del Estado español otra vez, ¿no? Y entonces por ahí hay, para mí hay una tristeza, ¿no?, de esa experiencia muy clara, aparte con todo el coste represivo, personal, pero es que es un coste para mí, por supuesto este en primer término, pero mucho más allá que es, ¿no?, de haber cerrado otra vez esa posibilidad de encontrarnos desde otro tipo de articulación de lo que son los cuerpos políticos. ¿Qué piensas de que la izquierda en general del Estado español no abrazase la propuesta catalana, esto que decía el pueblo catalán? Hay varias cosas, ¿no? Por un lado, una que quizá, viniendo generacionalmente, gente como nosotros, digamos, de politizaciones de los noventa, de los dos miles, en los que el Estado y la nación estuvieron muy poco presentes, ¿no?, éramos más zapatistas que, yo que sé, que catalanes o castellanos o españoles o europeos, ¿no?, o éramos más, no sé, había, hay una experiencia transnacional, pienso, ¿eh?, en nuestra concepción de dónde estamos, con quién estamos, que nos había hecho olvidar que llevamos los Estados muy bien arraigados en la cabeza, ¿no?, esa imagen de Gilles Deleuze, del filósofo francés, que dice, que llevamos árboles plantados en la cabeza, ¿no?, arranquemos los árboles para que crezca la mala hierba, para que crezcan las raíces de otro tipo, a mí me venía mucho, en todo este periodo, con el, bueno, el árbol es el Estado también, ¿no?, son estas lógicas solamente de un solo tronco, de una sola identidad, y en el fondo, digamos, también me ha hecho pensar mucho cuánto cuesta arrancar estas estructuras fuertes, y cómo os parece que sólo, excepcionalmente, nos permitimos rodeos o desviaciones o desplazamientos hacia otras formas de politización posibles, hacia otras formas de vínculo, de experimentación, y cuando se pone en peligro el tronco, incluso desde las, ¿no?, desde las izquierdas, desde aquellos que han estado abrazando otro tipo de discursos, aparece el miedo a que eso se toque, ¿no?, por un lado. Eso pienso que, en general, ¿eh?, no sé, es una pregunta que me queda ahí, de decir, ¿hasta dónde realmente nos hemos deshecho, nos hemos desprendido, somos capaces de desprendernos de eso que nos dice quién somos? Después ya lo criticaremos mucho, pero que esté ahí, ¿no?, que no nos toquen a eso que da la estructura, al final, fundamental de nuestra vida en común. Y después, por otro lado, sí que pienso que, claro, yo he contado a mi manera lo que entiendo que era interesante el procés catalán, pero también estaba ahí otro nacionalismo muy fuerte, muy de derechas en algunos de sus aspectos, con un tipo de argumentos de, digamos, de ellos, nosotros, también de revancha histórica, victimista, particularista, que yo entiendo, porque yo también la rechazo desde, ¿no?, siendo catalana y habiendo compartido luchas por la lengua, por las libertades políticas, por lo que sea, con la que no abrazaría para nada, ¿no?, la construcción de una identidad catalana en estos términos. Entonces, yo pienso que se cruzaron estas dos cosas, ¿no?, la fuerza que todavía tiene el marco Estado, tanto para cualquier posición política, como también este rechazo a un nacionalismo que se presenta como excluyente y como, digamos, repelente, ¿no?, en toda su expresión. Estos momentos, ¿no?, de compartir, de intentar trazar lugares diferentes, ¿no?, desde donde dar respuestas y donde hacer transformaciones sociales necesarias, tiene que ver con algo que también tú eres una apasionada, que es la educación y otras pedagogías, ¿no?, otra forma de entender la educación. Bueno, nos gustaría tratar un poquito esta parte, si eso puede ser alimento para esas subjetividades que puedan ser, ¿no?, quienes lo lleven adelante y qué tiene que ver la educación con la educación popular, por ahí, ¿no? Sí, para mí la cuestión educativa siempre ha estado también muy en el centro de todas mis preocupaciones e incluso de la forma misma de entender la filosofía, esta filosofía práctica, esta filosofía activa y viva, porque pienso que la educación no está solamente allí donde decimos que hay escuela, ¿no?, o que hay determinada, ¿no?, recorrido dentro de la educación formal, sino que cualquier práctica colectiva, cualquier forma de vida, cualquier lugar en el que estamos elaborando con otros precisamente estas formas de ser, de convivir, de poder decir o no nosotros, pasan por el aprendizaje. Es decir, no hay experiencia que no sea aprendizaje si implica algún tipo de transformación. Entonces, ¿cómo aprendemos?, ¿no? Esta es un poco una pregunta que, como la tenemos delegada y segregada al sistema educativo, entonces, ¿cómo aprendemos?, se traduce en cómo enseñamos determinadas cosas, parece que ya fuera de ahí la vida es aplicar determinados aprendizajes, ahora les llaman competencias, da igual, la cuestión es que ya salimos con el arsenal hecho para la vida. Y la vida no se aprende, o se aprende siempre, pero nunca se ha aprendido a vivir, por un lado, ¿no?, ni cada una ni en común, y sobre todo, ¿no?, esta relación entre aprendizaje y emancipación queda entonces neutralizada, ¿no?, y para mí es lo que me ha interesado siempre volver a conectar. Antes hablábamos, está el miedo, están los límites, están todas esas sombras que también políticamente van construyendo reductos y lugares cada vez más a la defensiva, y, por lo tanto, menos dispuestos a aprender unos de otros, no sólo cómo resolver cosas concretas que también, sino cómo transformarlas. Entonces, toda esta despolitización, toda esta impotencia, todo este no saber, realmente, es que… yo pienso que cualquier persona en estos momentos un poco honesta con la vida dirá, es que no sé, no sé cómo cambiar esto, no sé cómo intervenir en los lugares más concretos, ya no digo en el mundo entero, ¿no?, en nuestros entornos de trabajo, con la familia, en la educación de los hijos, mil… Hay un no saber de fondo, que pienso que es muy importante, en vez de negarlo, y hacer ver que… ¿no?, poder compartirlo, ¿no?, entonces, ¿cómo partimos del no saber?, y más hoy, que realmente cuesta tanto saber, porque hay tantas estructuras que se han disuelto, algunas para bien, ¿no?, de esa manera que la familia sabía cómo tenía que educar, o la escuela, cómo sabía… O sea, eso, hemos desaprendido, o estamos desaprendiendo muchas cosas, por lo tanto, es un no saber conquistado, pero si se convierte en pura desorientación y pura impotencia frente al mundo, junto a los otros, entonces, al revés, nos vuelve, otra vez, a ese lugar del temor de, ¡buah!, pues yo no puedo abordar toda esta complejidad, pero ya no la complejidad en general, sino la que me llega a casa, ¿no?, el móvil de mis hijos, el no sé qué, de tal, todo… Entonces, para mí, la clave, de nuevo, ¿no?, de esta mirada desde la emancipación, no es tanto esperar que la educación nos salvará, que esta es la lectura ingenua de la ilustración y estas cosas que nunca nadie lo ha creído así, es decir, sino que es precisamente la práctica desde la que podemos sostener lo que no sabemos, sin que nos hunda en la impotencia, en la ignorancia, ¿no?, y, por lo tanto, después, que vayamos a comprar soluciones rápidas y fáciles a cualquier cosa, ¿no?, desde las respuestas terapéutico-médico-farmacéuticas hasta el manual que te cuenta, ¿no?, cómo educar a tus hijos o cómo resolver tus angustias. Bueno, todo eso para mí es educación y es aprendizaje y cómo no hacernos dependientes de estas respuestas fáciles. Y ahí es donde entra la cuestión de toda la vida de la educación popular, que no es ir a educar a los que no saben, que también esta es la versión misionera de la educación, sino realmente cómo nos autoeducamos en esta escuela de aprendices, que es como lo he llamado yo en mis escritos, haciéndonos aprendices entre aprendices en cualquier contexto de la vida, sea la más íntima, sea la más colectiva y pública. También hablas de una palabra que le das mucha importancia, autonomía. Claro, autonomía es la palabra clave un poco de la tradición emancipatoria más ilustrada, por un lado, pero también de la autonomía revolucionaria. Yo me formé más políticamente en los movimientos autónomos o en la estela, en la herencia de los movimientos autónomos españoles, italianos, catalanes, etc., en esa idea de que las luchas de los colectivos, del tipo que sean, no son las que aplican un programa, sino las que inventan sus propias herramientas de lucha, que no quiere decir que las tengan que inventar de cero, sino que las comparten, las asumen, las transforman y las sitúan, que hay un hacer situado en cada contexto y para cada situación. Esta autonomía de las luchas, esta autonomía en el sentido de poder darnos a nosotros mismos, ya no nuestra ley, que es la traducción literal de autonomía, darse a sí mismo la propia ley, sino la ley en el sentido de darnos a nosotros mismos las palabras que necesitamos, las formas de intervención, que no solo de lucha en el sentido frontal, sino de elaboración de nuestras vidas en común de forma autónoma. Claro, las perversiones de la historia del individualismo y de las sociedades modernas convierten autonomía en autosuficiencia, y aquí está la trampa. Entonces, autonomía, un ser autónomo es el que no necesita de los otros. Esto es una trampa, digamos discursiva, y es una trampa histórica, que nos ha colado esta ficción de que ser autónomos es poder pagar tu piso, tu vida, tus problemas, tu salud, y no depender de los demás. Esta es la gran ficción del individuo moderno en versión cutre, digamos, pero que al final viene a ser esto, esas vidas que no necesitan de los demás. La autonomía es precisamente lo contrario, es precisamente no depender de aquellos que nos son ajenos, no depender de la respuesta fácil, no depender del papá-estado, no depender de la corporación que nos da datos para poder estar comunicados, y entonces el no depender no es lo mismo que el no necesitar de los demás. Entonces, para mí autonomía no es contrario o no es antagónico a interdependencia. La interdependencia es precisamente la experiencia de la autonomía en común, pero de una autonomía en el sentido de que la interdependencia la podemos pensar como formas de reciprocidad y no de subordinación. Esto nos llena y resuena. Ahora bien, en estos espacios que vivimos donde vivimos, Marina, ¿qué tenemos que hacer? Sé que no tenemos unas cosas que hacer, pero ¿cómo podemos poner en marcha estas colectividades? Pues estamos como casi en un punto cero o menos uno, ¿no? No sé, que realmente duele, a mí me duele. Hay un dolor ahí, porque sí, caminamos por la ciudad, por los pueblos, y vemos los bares llenos, vemos que no hay colas en los sitios, que la actividad cultural está muy llena, por ejemplo. Hay un deseo de salir, hay un deseo de encuentro, hay un deseo de recibir. Pero precisamente esa condición más autónoma del encuentro, esa posibilidad de volver a dibujar los lugares y los tiempos comunes, pienso que está muy deshecha, muy erosionada por la pandemia sumada, porque para mí nada depende solamente de la pandemia, la pandemia sumada con todas las precariedades acumuladas, que la pandemia también ha incrementado, pero que ya estaban ahí. Es decir, ¿cuánto tiempo vivimos en el mismo barrio cuando nos cambia el precio del alquiler? ¿Cuánto tiempo podemos sostener unas rutinas más o menos acompasadas con las personas con quien compartimos determinados proyectos, o contextos, o discusiones, o luchas, o lo que sea? Incluso dentro de los espacios de convivencia, en familiares o no, cómo va cambiando la vida en función de esta adaptación constante a las amenazas de la crisis en formas concretas, de salario, de sueldo, de alquiler, de desplazamientos, de dedicación, de estados de ánimo, porque también hay esa subida y bajada constante de no puedo con esto. Todo esto se suma realmente en una dificultad de hacer del encuentro algo realmente gozoso, no en el sentido de salir a darlo todo, a romperlo todo, sino realmente a poder sostener esa respiración, esa conspiración, ese estar. Bueno, pues habrá que, es como después de una guerra, un poco esa situación, de que sí, que parece que ya está, se puede volver a salir a la calle, pero no hay calle, no hay otros, o hay mucho dolor, o hay mucho cansancio, o hay... y pienso que, bueno, que si algo podemos hacer en los próximos tiempos es dedicar, incluso con mucha humildad, con mucha... casi como cuando te recuperas de un accidente y hay que volver a caminar poquito a poco, un poco recuperar estos espacios. Bueno, y si la primera pregunta, con la que empezamos siempre, te pareció cruenta, para una filósofa, imagínate la última, que también terminamos siempre con esta, preguntando qué es la dignidad. Pues yo diría que la dignidad tiene que ver con los límites, es decir, hay dignidad donde no todo es posible. A veces nos gusta pensar que decir que todo es posible es una invitación a la libertad, pero decir o sentir que todo es posible es situarse en un lugar en el que nos pueden hacer cualquier cosa. Y quizá la dignidad tiene que ver con esto, no nos pueden hacer cualquier cosa o no nos podemos hacer cualquier cosa. ¿A qué límites invoca o convoca este no todo es posible? Pues son precisamente aquellos que la dignidad debe encontrar en cada caso y para cada contexto. Pero pienso que alguien que siente junto a otros o incluso por sí misma que hay, que hay umbrales que no se pueden traspasar de sufrimiento, de servidumbre, de mentira, de indiferencia, y aparece ese límite, hasta aquí no. O sea, ahí empiezan dignidades posibles, ¿no? Y no hay una sola, no hay un catálogo de la dignidad. Puede haber los derechos humanos por aquí, los no sé qué por allá. Hemos escrito de distintas formas, ¿no? Lo que históricamente se puede considerar el kit básico de una vida digna. Y está bien intentarlo porque da forma a imaginarios compartidos. Pero al final es tan concreta como esto, ¿no? Cuando aparece, y eso se ve en la mirada, se ve en una palabra, se ve en un... Hay un punto que es, aquí no. Esto no, esto... O sea, aquí, para mí es la otra cara de la vergüenza, ¿no? La vergüenza es poder destruir al otro por el simple hecho de ser, ¿no? Esa cosa de tener que esconder el rostro, esa imposibilidad de ser con otros, ¿no? Ahí es donde empiezan todas las indignidades posibles. Y que pueden empezar en el patio de un colegio y acabar en un campo de exterminio. Al final la lógica es la misma, ¿no? Es esa destrucción del otro. Dignidad sería donde o cuando esto no es posible. Muchas gracias. No sé si Raúl quiere preguntar algo, ¿quieres añadir algo? Si pudiéramos hacer una última relación. ¿Covid-19, confinamiento, control social y tecnología? Toma. Estaba para tesis. Ese tema, ¿no? Lo que supuso también en cuanto a ese yo que se mete en lo tecnológico, en lo digital. O sea, evidentemente no nació con el confinamiento, sino que igual se profundizó con el Covid-19 y todo. Sí, para mí pasa, o sea, la relación entre Covid, confinamiento y tecnología, de nuevo es una relación de estas que se, digamos, que da un salto cualitativo y cuantitativo, pero que ya estaba ahí, ¿no? Es decir, esa disposición o esa disponibilidad que ya hemos asumido al control a través de la... Claro, es que es muy paradójico, ¿no?, lo de las tecnologías porque no es solo control, es decir, es un control, es una, digamos, una alienación consentida porque nos da mucho a cambio. Nos da mucha comunicación con seres queridos, o sea, en realidad vamos a buscar lo que más nos importa, amor, visibilidad, sensaciones estéticas, ¿no?, la música, las películas, las cosas que nos interesan, información, estar al día. Es decir, en realidad vamos a buscar los elementos básicos de la vida, movilidad, porque las tecnologías nos permiten movernos más fácilmente en muchos entornos y a cambio vale cualquier cosa, ¿no? Es decir, realmente, tú quieres ir hasta ahí, pues dame tus datos, tú quieres estar hablando con tus amigos para ver la amistad, lo más importante del mundo, o sea, no es que seamos más tontos o más alienados o más inconscientes o más ignorantes, es que yo pienso, yo lo veo con los adolescentes y con mucha gente, pues, ¿y qué, no?, o sea, si lo que me da es todo esto, ¿por qué no?, ¿qué más me da dar unos datos que no siento?, que no, o sea, no me están, no es que me estén llevando cada día a trabajar más horas a la fábrica o que me obliguen a, si no los veo, no, y en cambio hablo con mis amigos, en cambio escucho mi música, en cambio descubro que no sé dónde hay un bar muy chulo, es eso lo que se está viviendo a través de la tecnología, entonces, ¿no?, a veces acusamos mucho, ¿no?, desde ciertas posiciones también muy iluminadas y muy conscientes, como si todo, ¿no?, ese borreguismo, bueno, de la servidumbre voluntaria, ¿no?, como que nos estamos dejando controlar a consciencia y además con cierto placer, ahí está la clave, ¿no?, y en el aislamiento esto fue muy importante, bueno, estábamos aislados, pero todos encantados haciendo cumpleaños por Zoom, por decir algo, yo viví el funeral de mi abuela por Zoom, fue de las personas que murió en residencia los primeros meses y solo pudieron ir dos personas de la familia y a uno de mis primos se le ocurrió poner el móvil en el cementerio y estábamos cada uno en su casa viendo enterrar a mi abuela por Zoom, bueno, claro, está mal, no está mal, es un entierro por Zoom, yo qué sé, claro, es que son, hay que ponerlo con toda su también dimensión de vivencia, entonces, ¿cómo desarrollamos una manera que no sea moralista y culpabilizadora, no?, te estás dejando controlar, te estás dejando controlar, sino que, bueno, vale, ahí hay todo ese control, control, entonces, ¿cómo podemos hacerlo sin control?, ¿no?, ¿qué tecnologías sustituirían estas?, o sea, no solo es malo, es malo, es malo, ¿no?, es como comer es malo, beber es malo, todo es malo, sí, pero, pero, pero nos gusta, ¿no?, esto es lo mismo, porque nos da vida y nos da, ¿no?, y hay un deseo capturado, como el consumo, que también captura nuestros deseos de estar guapas, de, ¿no?, de descubrir cosas de forma capturada, ¿no?, ¿qué otras formas posibles?, ¿no?, no de renunciar a esa vida, sino de, ¿no?, de, de, de darnosla bajo otros parámetros económicos, otros parámetros, ¿no?, de privacidad, de, pero la, 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 la respuesta es esta, ¿no?, no, 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 no la condena, sino la alternativa a todo esto.